Este corte no puedo gastar mañana. Este corte no puedo gastar mañana. A ver... ¿Dónde voy? ¿Cambio está tuve madrido? No hay nadie. No sé si quiere morir, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, creo que le han bajado daño a la Wii, ¿no? Sí, sí, eso sí. Es que justo no sé cuándo fue, entonces fue ayer. Ayer o antes de ayer, tío, a un pavo le pegué un tiraco con la Wii en cara aquí. Y no cayó, tío. Y eso que fue tiro en la cabeza. Ahora... Ahora... Yo creo que es un botardo, tío, que... Sí... Sí, sí, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver los tiros, ¿eh? ... ¡Suscríbete!